Hola chicos y chicas, bienvenidos al último día en la tierra Y bueno, este video me lo estaba pidiendo Dinson, así que bro, un saludote Este, bueno, vamos a ver aquí, primero vamos a activar lo que es la vista aérea Bueno, la verdad es que vamos a mostrar un poco lo que es mi base Y digamos que, bueno, los cofres no sé qué tanto, pero depende, ahí miraremos Si no, pues los cofres quedarán en otro video, pero me interesa ahora mismo Será más que todo el diseño Ahora, aquí en estos cofres, digamos que lo que tengo es cositas de más Estoy organizando todavía un poquito la base, la tengo bastante desordenada Colocando, no sé, de ciertos recursos en ciertos, digamos que cofres Entonces, poco a poco, fíjense, aquí tengo lo que son los baños Y obviamente, bueno, estas esculturas que la verdad es que son bastante bonitas Desde que las implementaron todo esto Y no sé, le da como otro aire a la base Por otro lado, aquí tenemos, bueno, todas las motos que tengo actualmente Ya las tengo, digamos que todas pintadas, fíjense Hay unas muy bonitas No sé, una de mis preferidas es de pronto esta de Gatico La de Halloween Digamos, bueno, estas casi no, la verdad Aunque estas raras sí es chévere Para que, la Prodigio también se ve muy bien Pero bueno, vamos a ver aquí todas las que tenemos Pero la que me encanta más es la Evolution Yo creo que esta para mí es la mejor No sé, vamos a ver acá un poquito de todo Bueno, la de Ladero, la verdad es que es bastante curiosa Y esta moto de luz blanca Me encanta hacer el sonido Para que el sonido está brutal, brutal Entonces, bueno, vamos a ver acá Pero aquí tengo lo que son, obviamente, todos los motores aquí con mi nombre Fíjense Vamos a ver acá Bueno, estas cositas que tenemos aquí de más Y bueno, vamos a entrar por aquí Bueno, bueno, no podemos Tocaría... Ah, ya sé por qué Quizás por la ubicación o porque está destruido Entonces, vamos a ver acá Fíjense, por aquí no puedo entrar Porque digamos que tengo unos zombies aquí Entonces no quiero que me acorralen No, 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 no Hay que evitarlo, hay que evitarlo Entonces, vámonos al principio Para ir, bueno Como desde este lado donde empezamos Fíjense, ahora aquí tengo el cuartico Con estos soportes de armas Fíjense lo que es el guendado Entre otras aquí que la verdad es que se ven Me gusta como se ven Fíjense, lo que es esta arma Bueno, la Winchester la tengo full Aunque es una porquería Digámoslo así de arma La verdad no la uso mucho Aunque la estuve usando en los eventos Entonces poco a poco Fíjense aquí tenemos lo que son las mochilas Quizás la cambie de lugar Quizás, no sé Toca mirar a ver dónde lo colocaría Porque no sé si de pronto tumbo Digamos que esas paredes que tengo por ahí Quizás, fíjense cómo está todo por aquí Lo que es esta otra escultura Y acá tengo, digamos que unos cofrecitos Fíjense, es que todo está desordenado Toca acomodar la verdad Miren cómo tengo todo aquí Bueno, aquí tengo algunas cositas De ropita y todo eso Entonces, bueno Vamos a ver acá Fíjense, esto es una parte Que me encanta de la base Tener un cuartico aquí Exclusivamente para zombies Y lo que son Esto también me gusta bastante De mi base Digamos que todas estas plantitas aquí Que se vean en un solo lugar La verdad Oye, lo hace Chévere, chévere Se podría de pronto arreglar Con otras cositas Pero bueno, a medida que vayan saliendo Nuevas cosas Y fíjense acá Tengo unas paredes Digamos que En los exteriores Rotas Pero toca acomodarlo igual Toca ponerlas Fíjense lo que tengo aquí Aquí pienso colocar una puertica No sé, para que enlace Directamente con la habitación Y de resto Aquí tenemos todo Aquí están los dos maniquís Y lo que es Todas las mesas De trabajo Que la verdad es que Me prefiero tenerlas En un solo lugar Que sea como más organizado Fíjense que aquí tenía el maniquí Lo cambié de puesto Este Y vamos a ver Acá tengo ya Lo que son otros cofrecitos Y no sé si de pronto Acomodé este cuarto Quite paredes Y todas las cajas Los hechas hacia atrás Todo depende Es de las cosas nuevas Que vayan a salir En un futuro Que ya me sienta Digamos Vamos a matar a estos zombies De aquí Fuera Que se vaya para el otro lado Fíjense que acá también Tengo un cofre infectado Tengo varios Tengo varios Tengo tres Entonces Pero prefiero tener Todos los zombies De un solo lado Y aquí tengo el cuarto Principal Principal Pero Fíjense como están Estos estantes Están súper vacíos Digamos que esta temporada Me dejó bastante Bueno Sin armas Por lo menos En este lado Si tengo esas armas No las toco para nada Aquí tengo unas que otras cositas Fíjense Vamos acá Lo que son Las armas que me quedaron O sea Ya me quedan armas Como que Más que todo Pesadas Como la Minibus O lanza granada Fíjense que tenemos bastantes Toca gastarlas La verdad Porque Están ahí Como que De lujo No es la idea No es la idea Ya he gastado las demás Entonces toca Hacerles un poco de uso Y nada chicos Eso fue todo Espero que les haya gustado Y nada Y hasta luego